¡Mirá, mirá! ¡Estuvimos con La Momia! ¡No podés! Gracias, estudios. Día maravilloso en Buenos Aires. Y es un placer estar al lado de nada más ni nada menos que La Momia. Señor, aquí con nosotros. ¿Qué tal, señor Momia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Oscar La Momia de Meli. Oscar La Momia. Ahora que lo veo, le puedo hacer una preguntita a usted, que ya lo veo vestido acorde a la situación. ¿Dónde es el velorio del payaso que murió? Acá. Ahora que lo veo vestido, usted debe venir acá. Si el señor se llega a enfurecer, usted la puede pasar muy, pero muy mal. Sin embargo, parece un tipo tranquilo en la cancha, ¿o no? ¿Cómo en la cancha? Dejá a lo gordito tranquilo. ¿Quién es? ¿Piazza, no es piazza? ¿Cómo es piazza, señor? ¿No sabe quién es? ¡Gorrete, gordito! Que conozco tu historia, ¡correte! ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Usted me promete que no se va a reír? No. ¡La Momia, señor! Dale, déjame joder. ¿La Momia? ¡La Momia! Nunca me viste, gordo, vos. Pero disfrazado, pero... ¡No, es Momia! Con otro disfraz, mejor dicho. ¿Qué ahora qué anda haciendo? No anda haciendo nada, seguramente. No, no, estás trabajando. ¿Cómo no estoy haciendo nada? Vení, vení para acá. Estoy colaborando en el programa de Mauro Viale, ¿cómo no? No me ves todos los días ahí. ¿Ah, sos vos? ¿Sos vos? No, no, premio revelación. Es pa' cagarse de risa, como digo siempre. Con las huevadas que hablaba. Con las huevadas que... ¡No, no, no, no! ¡No! La gente se pregunta a usted, ¿cómo entró en el mundo este de la farándula ahora? ¿Por qué entró en el programa de Mauro Viale? ¿Cómo fue ese proceso? Entré cuando estaba ya Mauro Viale en ATC, tuvo la gentileza de invitarme. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? A ver, eso es lo que queremos saber. ¿Por qué? Por la Momia. Para que opine la Momia, que nunca habló en la vida. Entonces, ahora resulta que la Momia habla. Y fue espavada. Era mejor antes que no hablabas y se te movía el cosito acá cuando respiras. ¡No me jodás, Mau! Mirá que te pego atrás, ¿eh? Te pego atrás que ya sé dónde es el punto débil. ¡No me jodás, Mau! No se ponga mal, señora Momia. ¡Basta! ¡Vamos, señora! ¡Basta! Mira, mira, es una pregunta. ¿Es un hombre o una mujer, la Momia? Porque es la Momia. ¿Qué era? ¿Hombre o mujer? ¡Ay, a ver, a ver! ¿Qué va a mostrar? No, 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 no. Es live del año 40. ¡Madre mía! ¿Qué es? El es live de la Momia ese. Pero de Tutankamón es esa. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Volví al nicho, Mamia! ¡Volví al nicho, Mamia! ¡No podés clavar de media cuadra! ¡No, no, no! ¡Savir! Basta. ¿Pero le gustaría llegar a ser, por ejemplo, diputado, senador? No, no, eh... ¿Te imaginas caballero rojo del ministro de Economía? Benito Durante, tu firme en E, todo el elenco. Y ya en cualquier momento no te extrañes. ¿Cómo vas a ser diputado en el asunto? ¡Es tu firme en E, señor! ¡Hasta hace un mes te decían que te iba a opinar por la tele! ¡Por favor, te opino! ¡Por favor, te opino! ¡Chicos! ¡Estamos en un lugar público! ¡Señores, por favor! ¡Ari, no! No, te digo en serio. Pero si no, no te creo ni que haya sido la Momia, vos, caradura. Pero nunca puede haber sido, si era grandote. Yo era muy pibe, era muy grandote. ¿Cómo? No se lo voy a demostrar, ¿eh? ¿Querés que te lo demuestre a vos? ¿Qué? ¿Va a venir? ¿Eh? Sí. Demuéstrame que es la Momia. Espera un poquito. ¿Se animará, no? ¿Vos querés que se anima? ¿Mirálo a la qué? ¡Mirálo por Dios! No, 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 no. No, para qué tengo que estar serio. No, para qué tengo que estar serio. Bueno, bueno. ¡Mirá! ¡Ves que era la Momia! Igual yo no lo creo. No, no sabe. No, 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 no. Yo no lo veo eso. Yo soy bueno, ¿no? ¿Ya te entra todavía? No lo puedo creer. Es él, mandó un pibe. No, 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 no. ¡Talí! 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 ¡Pégale atrás! ¡Pégale atrás! ¡Pégale atrás que es el punto débil! ¡Vá a caer! ¡Vá a caer! ¡Ahí, eso! ¡Eso! ¡Pégale ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos, Diego! ¡No, Diego! ¡Ese es un punto débil! ¡Estar! ¡Está hablando en serio! No, no. ¡Basta que no es! No ve que es todo camello. No se doler a nadie vos. ¡Déjame de joder! ¡Pará! ¡Sacate! ¿Soy ese el tipo o no? Sí, sos vos, ¿no? ¡Sácamela! ¿Eh? ¡Sácamela! ¡Sácamela! ¡Vamos, ahí está! Mirá, mirá. ¿Ves que era él? Sí. Va. Bueno. Mirá vos, por Dios. Más transpirás porque te digo falsito. Gracias a vos, Tinelli y Mauro, ¿eh? Mauro Viale para todo el mundo. Mirá, mirá. En cualquier momento se postula de entender. Sí, le entiendes. Y no te extrañes, ¿eh? Que no te extrañes, ya. Bueno, señor Momia, ha sido un placer que esté en el programa. No, para mí no. Para mí no. Pero no, no me... Nosotros tampoco. Te lo decimos para la nota, ¿eh? Si te querés que fue un gran placer. Fue un placer en serio, señor Momia, haber estado en el programa. Y tiene a Marcelo Tinelli, puede darle un mensaje y decirle lo que quiera. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho que me hayas invitado. Agradezco mucho al periodista que me mandaste este forro. Y el otro gordo trolo que me hincho las pelotas. Ministro de Educación, ese es el cargo que necesita. ¿Eh? ¡Y viva Mauro Viale! Afloja con el pincón, no blanco, que es más fácil. Sí, afloja con la grapa a la mañana, jodizo. ¡Anda! ¡Y viva la novia negra! ¡Gracias!